Miren lo que estoy por empezar a probar. De la marca IMOX, la bomba Ultra Power viene de 4 HP, de 5,5 y de 7 HP. En este caso vamos a probar la de 5,5 HP. Son las bombas que utilizamos en proyectos de grandes piscinas y parques acuáticos. Algunas de las principales características tiene conexiones de 3 pulgadas, un prefiltro o trampa de pelo de 8 litros. Todo el cuerpo de la bomba es de una sola pieza y el caudal máximo es hasta 110.000 litros hora. Pero ahora la vamos a probar en esta piscina para mostrarles cómo es su verdadera potencia. Acá está Christian haciendo las conexiones para mostrar el verdadero poder de esta bomba. Llegó el momento de la prueba de potencia de esta bomba, 5 HP y medio, la bomba IMOX Ultra Power. ¡Suscríbete al canal!